Teatro clandestino Foro G celebra las 100 funciones de Ho'oponono o el secreto de dos atarantados que lograron amarse. Con las actuaciones de Nel Martínez, Gertuna Palma, Lili Cervantes, Tania Correos y Pedro González. Dramaturgia y dirección de Pedro González Ramírez. Técnicos Carlos Páncer, Eduardo Sousa, aficriones Rufa Leria y Rodrigo, publicidad Luis Cantia. Y esto lo de Leo Young. De ver en esta placa dos madrinas de lujo. Paulina Guado y Adriana Ruiz. En el plenito 25 de agosto, gobernante Luis Cervantes. Gracias.